Hola patitas lovers, te encanta saber sobre las últimas noticias sobre artistas de Hollywood y la música, pues hoy te traemos una bomba, los famosos también tienen dobles de 4 patitas, si no nos crees, quédate con nosotros para que sepas de que hablamos, yo soy Manchas y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Imagina que de repente vas caminando por la calle y te encuentras al mismísimo doble de John Travolta pero en forma de un perrito, y es que el internet es tan maravilloso que nos ha permitido dar con perros y gatos que parecen ser hechos a la imagen y semejanza de muchos actores y músicos reconocidos en la industria del entretenimiento a nivel mundial, y por eso quisimos recopilar para ti los 13 dobles peludos más increíbles del cine, la televisión y la música. 1. ¿Alguna vez viste Hellboy? Pues la persona que encarna al Hijo del Diablo es Ron Perlman, encontramos a un gatito que se parece tanto a él que podría protagonizar su nueva película. 2. Harry el Sucio es la película donde conocimos a Clint Eastwood, pero todavía nos falta conocer a estas mascotas que se están enfrentando en un duelo como en el Viejo Oeste para ver cuál se parece más a él. 3. La gran Whoopi Goldberg, es reconocida por ese look tan característico de su cabello, pero este can no se queda para nada atrás. 4. Este perrito copió la mirada encantadora de Richard Gere, o sucedió al revés. 5. Peter Dinklage es sinónimo de solemnidad y elegancia gracias a su personaje de Tyron Lannister en Game of Thrones, al igual que este serio cachorro que merece tener el título de Lord. 6. A este perrito no le basta con parecerse a un solo ícono de la música, lo ves más parecido a Ed Sheeran o a Richard Branson. Antes de continuar, seguro te estás divirtiendo muchísimo, entonces suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video antes de irte. 7. Adam Driver tampoco quiso pasar por debajo de la mesa, ya que no tiene uno, sino dos dobles gatunos. 8. No lo llaman Snoop Dogg por nada, ¿cuál de los dos crees que ganaría en una batalla de rap? Nosotros apostamos por el peludo. 9. Los ojos azules, la forma del rostro, ¿acaso este perro australiano también baila y canta como John Travolta? 10. Este perrito quiso hacerle la competencia a Gene Simmons con la lengua más larga de la industria, y definitivamente lo logró. 11. ¿Dónde hemos visto este bigote antes? Adrian Brody ya tiene su doble gatuno. 12. Aunque todos los perros son amorosos y los crías así, no querrás meterte con el doble de acción ganino de Samuel L. Jackson. 13. Esta gatita con ojos saltones podría reemplazar a Steve Buscemi en cualquier película. Cuéntanos, ¿cuál de todos te pareció más impresionante? Dinos en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos para que se diviertan, además de suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tus peludos favoritos. ¡Hasta la próxima patita! ¡Suscríbete al canal!